¿Cuál es tu fantasía sexual? Que voy a dedicarte al boxeo Es mito o leyenda Que tu muñeco es grande Hola chicos, bienvenidos a Entraves con Shirley y Arika El día de hoy tengo un invitado ¿Quién? Un deportista ¿Qué? Algo peculiar Al campeón nacional Eso en uno que otro reality peruano Y él me encanta, la verdad Me encanta, pero nunca lo he dicho, pero me encanta A mí me gusta A mí me encanta Con ustedes, Jonathan Maizera Yo no soy fácil, no te equivoques fácil Yo no soy fácil, no te equivoques fácil Bueno, el día de hoy soy con Jonathan Maizel, un boxeador recontra reconocido a nivel nacional e internacional ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Positivo, pero no de COVID, Shirley ¿No de COVID? Un placer, un placer Vete, un placer, vete y conocerte Vete, un placer ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Vete de nuevo Ah, a ver, no, yo no sé inglés ¿Va a aprender contigo, no? ¿Me para una clasecitas o no? Un poquito, una chica perica Una chica perica Va a ser una excepción, una excepción por el día de hoy A ver Y bueno ¿Qué tal? No me hago ese agua al diente No hay presupuesto Sí, ya veo ya Esa es la majuana La majuana, pisco de un sol Pisco, pisco, mamá Pero la cosa que va a salir de hoy día No importa No le importa Es la idea Con todo Que te diviertas, que la pases bien, que la pases rico con nosotros Así que, bueno Hay seis copas de alcohol, como podrás ver en la mesa Ya La pregunta más suave era ¿Qué? ¿Cómo era? La pregunta más suave es la pregunta más intensa Ya ¿No? Ya me puede soplar El trago más fuerte Ay, ya, el trago más fuerte Me olvidé, ¿ves? Me olvidé la pauta Es que yo te veo y me pongo nerviosa Ay, 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 ay ¿Cómo? Es que me usan ¿Qué? 24-7 Es que a mí me usan los boxeadores Así es, yo me metes puñetas, quien sea Me encanta Ay, ya, ya, ya Ay, ya, ya Ay, ya, ya Ay, ya, ya Ay, ya, ya Escúchame, es firmeza Yo esta mujer yo la chalequeo Para que lo acepte Así que Pásamela vos nomás Mira, es la primera vez que me olvido Lo que tengo que decir Dios mío Te lo juro, ¿sí o no? Sí Ay, no Ya hace unos cuantos añitos Hemos hecho un par de reportajes juntos Por ahí No algo así tan intenso Pero sí hemos hecho una chica peligra Con unos programas ¿Y otras cosas también nos conocemos o qué? No, no me gustaría Uy, no No, pero una mía en común ¿Por qué me digo así? No, no, no No digas amiga Felipo, personas en común No, pero una mía en común ¿No me vas a decir que no? Sí o no Por personas en común No, no, no Él y yo nos conocemos Pero una mía en común No, no, no Que empieza con te Y termina con Ana Sí o no Lo conocemos en general Mira, qué mentiroso Lo que pasa es que en tema de féminas no me gusta hablar Tú sabes que los hombres No, pero te he hecho que digas nombre Los hombres de verdad Afirma Nunca hablan de mujeres Nunca No, no sé que hablan de nadie Oye, escúchame, Yanni Ni porque me han pagado He soltado el nombre de una mujer Nunca Ahora de gratis Acá con esta muchacha que no va ni para el chile Un vaso de agradecimiento A la muerte El nombre lo suelto yo Dos Ok Tú tira nomás Porque como tú dices No, no, no estoy pagando a Maicel Ya perdí Pero tira nomás Un honor tenerlo aquí en mi programa De gratis ¡Bravo! 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 La que puede, puede Y la que no Que aplauda, pues ¡Bravo! Ni porque lo juego Tú puedes pedir Todo gratis Puedes pedir para que lo sepa ¿Ya? Bueno, me firma Me encanta Esos hombres que dicen ¡Todo! Ya, gratis Ok Only free for you Only free for you Así ¿Qué más? ¿Qué o qué? ¡No! Está como el idioma Mami, esta pacharaca Ya me dio la de colombiana Oye, si tú no es pacharaca ¿Yo por qué no? Ya, bueno, ya Vamos con la primera pregunta O sea, el primer trago Escoge un paso Lo que pasa es lo que dice aquí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hicimos! ¿Ya yo cojo? Que esa bien Porque las apariencias Se engañan Tú sabes que el más suave Puede ser el más fuerte Lo que pasa es que yo no sé De trago Así que voy a chapar Lo que sea Sí, muy bien Ya Vamos a borrachar ¡Vamos! 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 La verdad que yo soy muy indignada Pero no voy a decir Porque soy indignada Ok, bueno Continuemos ¿Cuál es? ¡Ay, no! Pregunta P, ¿qué fue? ¿Cuál es tu fantasía sexual? Hacerlo en el avión Pero tú no he terminado ¿Cómo? Pero ya me preguntaste ¿Tu fantasía sexual? Todavía no termina Que todavía no hayas concretado Es como algo que Que quieres Pero no haya podido hacer En el avión En el avión ¿Por qué en el avión? Porque en el avión Porque en el avión es otra nota Pero tú sabes Yo a veces me he puesto a pensar ¿Qué sería si cuando estoy viajando, no? O no, para Nueva York O para aquí O para allá, no sé Allá, chucha Yo he puesto a pensar ¿Qué sería si estaría metiendo de huevito Alguien aquí? ¡Ah! 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 Es que yo soy bien mañoso, ¿sabes? Y siempre he pensado Que hacerlo en lugares inusuales Es muy excitante ¿Pero es huevito o huevazo? Es un de cariño Pero es de cariño Ah, huevazo Entonces No sé Pero es que... Pero no quiero saber Si es huevito o huevazo Oye Uy, no Huevito o huevazo La leyenda, por serio La leyenda, escúchame Si tú conoces a una amiguita O dos amiguitas por ahí No te encuentro la leyenda Entonces Mira, yo solamente Yo solamente conozco una amiga Que tú también conoces ¿Y se templó o qué? Déjame terminar, pues Yo solo conozco una amiga Que tú también conoces Que de hecho es mi mejor amiga Es mi hermana Mi junta Mi causa Mi causa Mi parce Uy Y me ha contado que ese huevo está salado O sea, que está... Un bujujito, ¿no? No, o sea, que está... Salado, explica, espérate Salado significa que está en su punto O sea, que está... En su punto Que está... Salado del cuento Movible Movible ¿Sí o no? La leyenda, la leyenda ¿No? ¿Es una leyenda? O sea, la tiene chiquita No, a mí esa hueva me... ¿La tiene grande o no? Esa cosa nunca un hombre va a hablar de... ¡Ay, no! Vamos pa'l baño Vamos pa'l baño Vamos pa'l baño y te lo enseño ¡Ay, no! ¡Ya hablamos! No, ya, entréle nomás, por favor No, yo, 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 no Yo paso porque ya mi amiga ya... Ya metió mano ahí Así que no Bueno No vamos a cerrar tu muñeco Vamos a cerrar de otra cosa, ¿ok? El segundo trago, por favor A ver este colorcito Uy, ay, ay ¿También? ¡Cose, cose, cose! ¡Cose, cose, cose! ¡También tuve una magia! ¡Ya tuve una magia! ¡Tómatelo todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Uy, no! Antes y tomaba Antes No, es que Oye, es un deportista ¿Qué te pasa? Antes Si hablan, te hablan La otra, ¿no? ¡Qué horror! Oye, esa ha sido una excepción por mí ¿Sí o no? Así es Nunca en mi puta vida he tomado Bueno, ahora sí Es así Las cosas pasan cuando tienen que pasar Ahora quién sabe a qué pasa A ver este fue de esto Uy, no ¿Uy, no? ¿Uy, no? ¿Uy, no? ¿Uy, no? ¿Uy, no? Yo me voy a poner mañoso con esto Me voy a poner bien mañoso Bueno, voy a hacer la pregunta Voy a hacer la pregunta Número dos ¿Qué pasó? Es que no puedo Pregunta nomás Es que no Bueno Hacer una afer O sea, un choque y fuga Mete y saca Chocadita de Con alguna persona de la farándula Sí ¿Con quién? No, por la hueva Esa No Tienes que decir ¿con quién? No, no, nunca Mira, escúchame Ya, ya sabes con quién Inicial Alguna pizza Algo para que la gente sepa Más o menos de quién se trata Ah, por la hueva Por la hueva ¿Cómo que por la hueva? No, no, no ¿Tú has venido acá a hablar y a contar? No, yo no voy a contar nada Tu vida sexual Yo no me voy a decir que sí y punto Tu vida deportiva Tienes que contar un poquito A mí no me gusta hablar de la mujer Es que no te he dicho que hables de alguien Cuéntame que sea alguito ¿Cómo fue? He hecho lo justo ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué no te ha ascendido? Que en algunos canales he hecho mañoserías ¿Cómo? Ya No puedo con ese invitado a la hora Es que sí Es que sí Porque a veces el espacio que te hagan amerita Y me han dado unos espacios bien chéveres Y como bien caleta para mí Creo que ya saben cómo soy No, no, no Sí, ya sabemos Ya sabemos Pero yo quiero Pero no sé si queda mañosa Este Bueno, tengo cara sí No puedo decir que no Porque sí tengo cara Sí, me gusta A ver Ya Yo tengo cara de mañosa Pero como mañosa pregunto Por eso No me contestas Ya te dije ya Pero no te voy a dar más detalles No Solamente dame una inicial Ya y te dejo en paz Nah, eso sí fue la buena Una inicial Ya, una La letra última de la palabra Ya, F Ya Ay, no es el vio con F O sea No, tú no sabes O sea Este va a empezar a hueviar o qué No, qué hueviar No, te dije la F Porque es una Empieza sin su nombre No Ah, empieza con F Una que otra por ahí, sí Rubio o morena Este Blanca, Blanca Me gusta la mujer de Blanca ¿Y yo qué? Pero ya te hago mis ensayos Ya bueno A mí ya ni sabe Que a mí me gustan las plantas No, no, no Ya, ya Pero a veces A mí me dice ¿Para qué me invitan? A mí, yo me voy Ya, me voy a poner serio Estoy serio El tercer vaso Señor Meícelo Por favor Ya, este que está cerquita Ya, también Me la empujo de una De una Todita completa Hasta el fondo Yo te hago caso Yo te hago caso Yo te hago caso Yo te hago caso Me encanta el hombre Que me haga caso Calladito Y ahí Sumiso Y ahí tú me haces caso a mí No, mi amor Yo no hago caso a nadie Bueno Voy con la tercera pregunta Porque ese es mi programa Y decido yo, ¿ok? Tú es la jefa Ya tú la llamando Usted es la jefa No voy a meter un yapa No, que no meto un yapa Tómate otra cosa Bueno, la tercera pregunta es ¿Qué te llevó a dedicarte al boxeo? Ah, pues De chivolo Yo me peleaba mucho en las calles Yo soy de los barracones de Callao Onde un día te voy a ir a peconozcas Porque nadie te ha llevado Nadie Este pechito te voy a ir ¿Ya? Ya Tú sabes Entonces yo nací ahí Me creí ahí Hasta los veintipico años Este Mis amigos me llevaron al boxeo Porque decían que yo se iba a pelear Yo me peleaba Mucho en la calle Me peleaba en el colegio En las calles Por defender a este Por defender al otro ¿Por tus amigos? Por mis amigos Por mí mismo también ¿Es la del amigo Sí, Salvador? Lo que pasa Algo así Algo así Yo de chivolo siempre tenía Esa mentalidad De medio loquito Entonces me pasaron En loco yo Me llamaban Yo soy Jonathan Pero la gente que me conoce En el barrio Me dicen loco yo Los que en ese entonces Se acuerdan de mí Porque algunos de mis amigos Están muertos Por droga Por delincuencia Autos tan presos El punto es que Pero te fuiste por el camino Del deporte Y entré a la selección nacional Competí para el Callao Representé a mi Callao En diferentes torneos Entonces Nada El boxeo fue la burbuja En la cual Me encerré Para no estar Dentro de muchas cosas Delictivas Por decirlo así Aunque en un inicio Metí mano Pero Ahora estamos acá Conversando Pero el boxeo Es algo Muy sacrificado ¿No? Bastante O sea Cuando ya vas a pelear Hay que cortar peso ¿No? Hay que dejar muchas cosas Dieta No puede ser chuculú No puede ser chuculú La carrera boxística En este país En la cual El apoyo al deporte Que no sea fútbol Es muy bajo Es nulo Es nulo O sea No es muy bajo Es nulo Yo recuerdo que Viajaba en bus A mis torneos En la cual Viajaba por horas 8 2 horas 12 horas 2 días De viaje En bus Imagínate Salía Desculado De verdad Apúntalo Desculado De Alan De Alan Oye loco Yo salía Desculado De ahí Y Me hacían pelear Y bueno Las ganas Y el propósito Que yo tenía Era tremendo Así que me iba bien Pero Pero en este país En verdad Hacer deporte Es complicado Yo ahora Pues estoy en otra situación Pero ya alejado del deporte Pero estás enfocado igual En tu negocio En mi negocio Pero ya nadie te quita Lo ganado No ya estoy Pero yo gracias a Dios Este He aprovechado cada oportunidad Que me dio la vida Y no me quejo de nada Solamente digo Que en este país Fue muy complicado Hacer deporte Y no me quejo de eso Pero Si sería bonito Que en este país Apoyen al deporte El gobierno central Las empresas privadas La televisión Los youtubers Apoyen al deporte Aunque sea Transmitiéndolo Aunque sea Mirándolo Pasándolo Que se yo No Es lindo ver al país A nuestro país Dándole ahora En el extranjero Ya sea en deporte En boxeo Yo llegué Lo que sea Yo llegué A las grandes Enlistas mundiales Por mi cuenta Con mi bolsillo Con mi dinero Ah caraca Me imagino Me imagino Que ahora me vas a dar Unas clases Todo lo que tú Tienes Todo lo que voy a dar yo Yo me quiero ir de acá Así Rompiéndole Vas a meter puñetas Vas a romper nalgas Vas a romper un puñete Quiero romper un par de narices La verdad Sí No quiero un par de locas No quiero un par de locas ¿Puedo dejar más? Sí La verdad que sí Ya Pero yo te enseño Entonces como no tenía ayuda Pero ahora ya te conozco A partir de mañana Le metemos mano ¿Ya? Así que cuídense Que cuídense Por las calles Escúcheme chica La que la joven a la muchacha Escúcheme Todos ustedes que la joven a ella Con mi Zoom Esta loca Va a meter más puñete Que la salsa ¿Ya? ¡Bravo! ¿Cómo es claro? Dame de 20 días Para adelante Para que vean Oye En 20 días Me tienes Oye Escúchame Tú Que estás ahí Viendo su programa de ella Porque eres envidiosa Y a las envidiosas Le gusta cheñarnos Me ver No, tú sabes Es verdad Lo chismoso O las envidiosas O los envidiosos Me gusta vernos Entonces tú Que estás viendo Acá Acá Escúchame Dice tu mía Acá la acanga Vela Porque esta chica Va a meter puñete Una ensalada Te va a meter una ensalada ¿Cómo me paro? Dime cómo me paro Yo te enseño A pararte Tranquilo ¿Qué? ¿Qué? A pararte Ella sabe pararte Mira este malcriado Lo que dice Que me pare y me eche No, mi amor Bien parada ¿Sí o qué? Claro Bien parada ¿Cómo me pongo? Así, ¿no? Puño adelante Puño acá ¿Ya ves que yo sé? Y de 1, 2, 3, 4, 5 Ya tú sabes ¿Ya? 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 Yo le voy a enseñar a la muchacha Bueno, mira Supuestamente acá siempre son 6 preguntas ¿No? Pero mira Tengo todos Tome, tome Ya Pregunta nomás Yo estoy para ti Sin miedo Así miedo Estás puesto para mí Así es Bueno, vamos con la pregunta número 5 Que no la encuentro Pero ahorita la ubico Y tú me tomas el agua yo también O sea, el trago Ah, no, ¿qué? El trago Así le digo yo ¿Qué pasa? Yo te voy a decir ¿Cuál es el indicado? Este, este Yo creo que es Este, este Este es Este es Un trago Que he traído de Australia Oye, ni conoces A ustedes Le están hablando ¿Verdad? Te lo conozco A todos los animales ¿Qué? No le digas No le digas Almodo El chancho El sapo Yo le voy a poner Un zoológico De verdad Con todos los animales Que me he metido Dios santo De María Bueno ¿Qué pasa? Ay, voy a la última Y ya Ya, ya tomé Ah, no, esta pregunta Que hardcore A ver, a ver, a ver Vamos a tratar La lámpara Del aladino Es mito Leyenda Que tu muñeco Es grande ¿Cómo? Es fuerte Es la leyenda ¿Qué? ¿Cómo? Es la leyenda Ah, o sea Eres chibi ¿Cómo que? Chibi A ver, aclarando La pregunta es Dicen por ahí Que tu muñeco Es grande O sea Tu pipilín Tienes que ver Así las cuentas Como son El ñaño El ñaño Es grande Es mito La guasa guasa ¿Es mito o mentira? Es mito o verdad ¿No? Es mito o verdad ¿No? Es mito o verdad Pues es verdad Leyenda La leyenda Puedo salir Yo O sea Claro Si es leyenda Entonces eres chibi No, la leyenda Tú no sabes cómo es No Porque cuando uno La tiene bien puesta Dice No, no sé Claro A la mesa Claro Pero uno está preguntando A la mesa La saco aquí Para que lo vean todo No Pues estamos en horario Protección menor Por favor No, pero cuéntame El leyendo mito Solamente quiero saber No me No me especifica Centímetros Solamente Es como que Sí o no Sí, pero Tú sabes que Yo no sé nada Escúchame Escúchame Quiero saber Dice conmigo A veces no hay que hablar Mucho de esa vaina Por eso te dije Vamos al baño Pero la gente Quiere saber Caballero No, yo no quiero En ningún baño Es que escúchame Es como Como preguntarme De las mujeres No me gusta hablar De las mujeres No me gusta hablar De mi ñaño No me gusta hablar De esas cosas Eso significa Que Lo que tú creas Que signifique Mira Mira ya mi invitado Está pero Que no puede más Que no puede más Con la Que a uno Con la incertidumbre Que me pregunte Lo que quiera Te voy a preguntar Una La última La última Ya te voy a preguntar La última Pero la voy a escoger bien Tome, tome, tome ¿Qué? ¿No? Chilla Es la última Y te dejo en paz Yo me siento Meo huevón Bien parado Tienes que estar Has tenido Ah no Le puedo preguntar Si no toma ¿No? Toma Toma La última Cosa 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 No te crees pendejo, no te crees pendejo, no te crees pendejo, no te crees pendejo, no ya Te voy a hacer la última pregunta No te vayas, quédate acá Pero cállese que no me puedo concentrar, acá me desconcentran, ustedes me desconcentran ¿Has tenido relaciones con hombres? No Así, no No, es un no rotundo, ¿para qué más? ¿Por qué me puso esa pregunta entonces acá en la pauta? ¿Por qué quieres preguntar Isabel de repente? ¿Quieren entregarte? No sé, me han preguntado si la tengo grande, si la tengo chiquita No, yo te digo algo, yo te voy a contar algo así entre nos, por experiencia propia He estado con muchos machos así como Sí, seguramente Como tú, así Así machos y terminan siendo dobles Sí, seguramente ¿No? ¿Sí o no? Seguramente ¿Por qué me acarició tanto en la espalda? No te tengo que decirlo Esté igual Oye, su piel está bien suave No, sí, soy nerviosa Me encanta, me encanta sentir su piel Mi amiga me va a matar Es corte No, 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 jamás Ya, dime, respóndeme Ya te dije que no ¿Que no? No, sí O sea, nunca has tenido una propuesta No Ah, propuestas sí, un montón ¿Qué te han dicho a ver cuando es? Que me pagarían porque se la metan, porque me la chupen ¿Cuánto, cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto tengo ofrecido? Sí El detalle El detalle El detalle es que yo no soy homofóbico O sea, yo te escucho Ah, obviamente Pero si una vez Un payaso me quiso como Tocar la guaraca Y no lo Y cuando me quiso tocar la guaraca, loco Lo chapé el pescuezo y lo estampé contra el piso Porque Pues yo no soy homofóbico No hay nada de esa vaina Porque mi hijo puede nacer con una dificultad Tu hijo también Tu hija también Tú no lo sabes Es por eso que no hay que Charcar a los homosexuales A los gays A los trans A los que como quieran llamarse El detalle es ese Que pues yo sí respeto a esta gente No es opción y ya Exacto Pero sí comparte con gente homosexual Heterosexual Sí, sí Pero a mí me gustan las mujeres Ya, ya Bueno, ya Entonces ¿Me siento? No, sí, yo siento No, siento Dios mío La última La última La última La última Ay, ya Se supone que yo tenía que intimidarla Y no termino No, ni estoy Ni estoy con su altitud Sí No estoy Bueno, yo no No, gracias por la invitación Me gustó de verdad Te invitarte Que se hace mi programa A un deportista de la altura Como tú Estoy muy contenta Que hayas venido Que hayas aceptado Fueron la chacota y todo Y algo que le quieres decir A todos tus fans Que no saben hace mucho tiempo de ti No sé Una pelea próxima Tus negocios No sé Algo que quieras comunicarle A todo el mundo Que te está viendo ahorita Invitarlos a todos Como a ti también A mi gimnasio Fighter Fit Tienen las redes sociales A Hoy ya se mete el puñete Estás a defender De los bandidos De los malcriados De las malcriadas También De las envidiosas De los envidiosos Altita De todas las people Así que Otra cosa Tengo Maicelo Restobar Tiene mi nombre En mi restaurante También estás invitada Tiene una plata Que yo me encanta Tengo un poquito De platita ahí ¿Estás con novio o qué? Solo contra el mundo Solo Entonces Están invitados todos A Maicelo Restobar Y Shible Go with me Vámonos De aquí Ya entendí Yo entendí Yo entendí Ya acabaste ¿Verdad? Ya entendí Ya entendí Bueno chicos Me he puesto un poquito Nerviosa La verdad Pero muy contenta De estar con Yo no te maicelo Aquí En mi programa Estoy aguantando Ahí me voy a usar Los aguantados Con todo Y con fuera No, él me va a preparar Para sacar la mierda A todos Así es Chicas Que me están mirando Cállese Ya había estado Becada en mi gimnasio Para que me metas Becada Yo y mi hija Estoy obligado Porque yo vengo con mi hija Si no ni voy Escúchame Así tiene que ser Y el hombre que te pague el ping pong Tiene que ser con la chibola Si no nata Si no No ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Qué? 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 1, 2, 3 ¡Está huevoso! Bueno chicos Muchísimas gracias Por unos el día de hoy Los invito a suscribirse A mi canal de YouTube Chirre Arica En tragos Le mando un beso Activenme la campana Con todo lo que da Y todos los comentarios Positivos 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 Si no Los elimino Ok No mía Y no 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 luna Muy fácil.